Diles más, con el odio de la batería, no hay niña Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Que mi madre se muere, que mi padre me recuerde Que la eternidad de que no estupes me vayas de mirar Que no me arriesgaste cuando me amaste, es grande de mi cielo Por los días que me quedan, y las noches que aún no me engañó Yo te pido, los hijos de tus hijos y los hijos de mis hijos Que mi madre me recuerda, que estás a mi sangre inteligente Que mi alma no me explota cuando te amaste, es grande de mi cielo Yo te pido, un segundo más de vida para darte Mi corazón me ha entregado, un segundo más de vida para amarte Que a tu lado pata siempre yo quiero Мне Un segundo más de vida de Dios Adios, me pido que si me muero será el amor Y si me enamoro será el de vos Y que de tu voz es mi corazón todos los días Adios, me pido que si me muero será el amor Y si me enamoro será el de vos Y que de tu voz es mi corazón todos los días A Dios le pido que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de dos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido que si me muero sea de amor Y si de tu amor sea de dos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días Yo Mira como lo cantan Mira que me cantan Mira, 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 mira No sé qué vivir en nuestras vidas Hay tantas cosas que no usan Hoy de ti, como dice Me enamora, que me amas en tu boca, me enamora Que me dejes hasta siempre, me enamora Que de mí sea tu alma, soy mi adorada Te tenemos a mí de mis ojos Si mi vida no tiene sentido Si mi vida es como un recolino De cenizas que se da Volando con el viento Hay tantas cosas que no usan Hoy de ti, como dice Me enamora, que me amas en tu boca, me enamora Que de esa pasión me enamora Que de mí sea tu alma, soy mi adorada Esperanza de mi sol Si mi vida no tiene sentido Si mi vida es como un recolino De cenizas que se da Oh, mi amor Que me amas en tu boca, me enamora Que de esa pasión me enamora Que de mí sea tu alma, soy mi adorada Esperanza de mi sol Si mi vida no tiene sentido Que de mí sea tu alma, soy mi adorada Que de mí sea tu alma, soy mi adorada Que de mí sea tu alma, soy mi adorada ¿Créndale, soy mi adorada Si mi vida es como un recolino ¡Sí! Hoy tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo del alma una pena y es por Yo sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me llere Yo tengo la camisa negra No hay una pena que me duele, no es parece que solo me duele Y tu vida, tu vida, tu mentira, te la guita para hacerte la mía que hoy día me escurré Yo le deje de lleno, maligno de tu amor, yo le dejo a mi hijo, mi lleno de tu amor Te estiré de ese humo, maligno de tu amor, desde que la noche fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, no me negra, tengo el alma, yo por ti pedí la calma y casi llego hasta mi calma Calma, 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 baby, que vivo con mi simbolo, que tengo la camisa, llena, llena, con mi buen discurso Yo lo deje de lleno, maligno de tu amor, yo quiero morir bruto y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Desde que tú te fuiste yo solo tengo ¡Hey! ¡No sé qué es que me... 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cambia, camia, camia, camia! Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y me mató que yo he disfrutado Tengo la camisa negra Porque en ella tengo el alma Ya por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi calma ¡Cambia, camia, camia! Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y me mató que yo he disfrutado